Bueno, vos me citaste acá para algo, ¿qué onda? Bueno, me gustaría, primero que nada, agradecerte por estar acá con nosotros, tomarte el tiempo, estamos a full. Y para mí es un honor poder charlar con vos. Para mí es más honor estar charlando con el hijo de un hermano que quiero mucho. Me gustaría saber qué te trae por Argentina, que nos cuentes un poco. La verdad yo sé que están con la canción Me Gusta, están haciendo toda una reversión, todo algo interesante. Sí, por eso lo titulamos 37 años después, porque yo creo que esa canción hace, valga la redundancia, 37 años con una Argentina diferente y realmente muy diferente. Y ese es el motivo central por el cual yo vengo acá. Esta mañana estaba siendo vivo en la Plaza de Mayo, porque estoy cerca de ahí. Y le decía a la gente, lo que te voy a decir ahora, yo vine acá con un propósito, vine con las ganas de sumar, de alguna manera, en el área espiritual de todos los argentinos, algo, un granito de arena, porque yo creo que todo lo que se muestra no es Argentina. Nosotros los argentinos no somos así. Esto es un camuflaje barato, que creo que el mundo se tiene que enterar que es barato. No somos así. Nosotros somos otra clase de gente que podemos construir muchas cosas. Estaba viendo los edificios y le decía a toda la gente, y te digo a vos, yo veo los edificios y veo de qué manera vino una mentalidad a construir cosas acá. Y lo hizo con una calidad de primera. Entonces pasan los años y veo como ahora no solo no se construyen muchas cosas así, sino que se destruyen todo lo que se construyó de primera. Y todo tiene que ver con la cultura, todo tiene que ver con los principios y valores que tiene la sociedad. Y todo tiene que ver con una base. Dios mandó cosas. Dios dejó órdenes, Dios dejó sugerencias, Dios dejó estatutos, mandamientos. Y no hay cultura de eso. Se lo llama religión y no es religión, es relación. Cuando uno tiene una relación con Dios es totalmente diferente porque puedes hasta equivocarte sin sentirte castigado a vos mismo porque es parte de esto, de la carne. Estamos hechos de esta materia donde metemos las patas cada rato, por eso necesitamos la guía que Dios nos dijo, acá estoy. Entonces yo vine acá al país a grabar esa canción 37 años después con un grupo de músicos que me llamaron varias veces para decir, ¿por qué no te venís? Mira, para nosotros sos una persona muy importante porque grabaste muchas cosas y dejaste un legado y entonces queremos compartir con vos una canción y elegimos la canción tuya, me gusta. Y empezaron a hablarme, ¿no? Digo, pero, ¿estás seguro? Y me dice, sí, estamos seguros. Entonces dije, bueno, yo no digo que sí, rápido a muchas cosas. Pero en esta oportunidad, dada las circunstancias de Argentina, en este momento, en el año 24, yo creo que era bueno hacerlo. Entonces me vine, me vine a ver de qué manera puedo sumar en la Argentina que nací. ¿Y qué diferencia ves en esa Argentina a esta Argentina, no? Porque yo creo que, justo ayer hablaba con una persona acerca de la influencia que hay en la cultura, ¿no? O sea, como hijos de Dios influimos en la cultura, como hijos de Dios artistas, como hijos de Dios empresarios, como hijos de Dios familia, como en todo, afectamos a la cultura. Y siempre fuimos, el pueblo de Dios, en muchos sentidos, fue precursor para la cultura. O sea, el rock fue sacado del gospel, bueno, en el arte, en la arquitectura. En la medicina, la enfermería fue creado después de que los romanos empezaron, o sea, el imperio romano sacó a los que estaban enfermos y los únicos que los atendieran eran los cristianos. Entonces, fuimos precursores. Ahora, ¿por qué la cultura en realidad ahora nos está como atropellando? Nos está combatiendo. Nos está combatiendo. Y hay debates y hay situaciones que nos encontraron con la guardia baja o sin prepararnos. ¿Por qué crees que hubo ese cambio? Mirá, yo creo, por ejemplo, veo los chicos que no tienen padre. Veo los hombres y mujeres chiquititos que no tienen papá, no tienen mamá. O que tienen padres con otra forma de pensar, de actuar, entonces crecen con ese concepto. Esa es la escuela. Claro. Escuela errada. Después te encuentras con los otros padres que se hicieron responsables de sus espermatozoides y tomaron vida. y lo educan, lo cuidan, lo corrigen, lo cachetean, lo llevan al hospital, se preocupan y lloran cuando están enfermos, cuando no tienen salida, y están por morirse. Pero entonces, y están ahí, de golpe, Dios hace algo y se mueven las cosas para que no solo no se muevan, sino que después que no se murieron, fueron profesionales en la medicina, en todos los terrenos que hablábamos. La diferencia yo creo que es en la educación de un pueblo en todas las áreas. Es interesante. Un pueblo inculto es fácil de manejar. Un pueblo pensante, no. Y nosotros teníamos que haber instruido espiritualmente al pueblo argentino. Y si bien hubo mucha gente que hizo el esfuerzo con conocimiento y a veces sin conocimiento, contra cada petardo, que socorro, porque se meten todos. Una vez, antes de irme de acá, de Argentina, que Dios me llevó para Estados Unidos, yo vivo allá hace 30 años, pero vivo viendo lo que está pasando. Con el diario argentino en la mano. ¿Eh? Con el diario argentino en la mano. No, con el mate. Entonces, me dijo, vos tenés prohibido caerte. Porque si vos te caes, se van a caer mucha gente que le diste una inyección de esperanza con Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, marcaron un principio. Y le dije, pero ¿cómo podemos hacer para que ningún intruso de los comerciantes que andan por ahí dando vuelta puedan ver de que acá pueden hacer un negocio vendiendo bibles o vendiendo ilusiones en el nombre del Jesús que no vende ilusiones? ¿Cómo podemos hacer para que esa gente no se meta? No podemos. Digo, no se pueden crear leyes legales, humanas. Leyes que, así como te dicen, no robes, y si robas vas preso, no mates, sino que cayó encima. No podemos hacer de que, me dicen, no. La Biblia no habla de esas cosas. La Biblia no pide esas cosas. La Biblia nos habla. Y entonces te empiezas a recordar lo que uno sabe, pero lo sabe esperando que, de alguna forma, mientras vas creciendo en la fe, que aparezcan factores o cosas o elementos que ayuden a que la mentira no se propague. Entonces, al no haber eso, donde te encuentras con un montón de gente que se metió en la fe para hacer negocio y confundieron a muchos, no hubo cultura espiritual y lo que hubo se manoseó por eso. Entonces te encuentras con mucha gente que dice, no, eso es un negocio, yo me acuerdo de, llame ya, Cristo llame ya. Entonces, es muy fácil hablar de afuera y es muy fácil, aparentemente, sin pagar un precio, aparentemente, sí lo va a pagar. Hay un precio donde, si vos haces un chiste o haces un negocio o crees que estás sacándole la máscara a un montón de mentirosos, con eso estás haciendo tu negocio y estás buscando de limpiarla. No trabajas así. Las cosas de la fe había que enseñarlas desde, por los frutos te van a conocer. Mis hijos están en la fe, ¿por qué? ¿Porque los agarré a pata y los matí en una iglesia? No. Por tu fruto. Mis hijos se casaron con mujeres, dos hombres, y con un hombre, una mujer, porque mi hija se casó con un hombre, no con la misma mercadería, y mis hijos se casaron con dos mujeres, yo tengo siete, cinco nietos. Ellos van todos a la iglesia, son de la iglesia, creen en Cristo, viven en... educan a sus hijos, porque en cierta forma tuvieron una escuela, mi esposa y yo. Si vos no tenés un pueblo que se ha educado con testimonio de los que hablan, de los que te están educando, estás frito, hermano. Claro. Entonces yo, en cierta forma, nosotros somos responsables de que Argentina esté educado espiritualmente, bien o no. y escuchaba el otro día a Bono hablar de Cristo, el cantante de YouTube, le hicieron una nota. Entonces, no sé por qué llegó esa nota a mi teléfono, un amigo seguramente me lo mandó, y hablando con un inglés, con un periodista inglés, le hacía la pregunta, ¿y por qué estás en la fe? ¿y quién es Cristo para vos? ¿y por qué hablas de Cristo? ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? ¿y por qué lo otro? ¿y qué hace tu familia? ¿y cómo son tus hijos? ¿y cómo son tu esposa? ¿y orás en las comidas? Sí. Tiene que ver con la convicción que uno tiene para después vivirla y hacer escuela sin abrir la boca. Entonces, ahí se dice, por los frutos te van a conocer, tus hijos te conocieron por lo que vivías y no por lo que hablabas, no por lo que gritabas. A mí me llama la atención también cuando vos te convertís, que toda tu familia se convierte. Es distinto a una persona que nace de cuna cristiana, ¿no? Que una persona que nace con una cultura que es, ok, me levanto y vamos los domingos acá. Ya conozco un montón. Pero nosotros tenemos que nacer no de cuna cristiana, sino de mente cristiana y de corazón cristiano. ¿Cómo fue esa conversión en tu casa para que tus hijos vean lo que a vos te pasó, tu esposa vea lo que a vos te pasó y digan, yo también lo quiero? Mira, en un momento terminó mi esposa, me dijo, yo te quiero mucho pero no te aguanto más. Claro. Había bronca en la familia, en la pareja, puerta cerrada. Yo a veces lo cuento, esto porque sirve de testimonio para mostrarle a la gente que Cristo cambia en serio, si lo conoces en serio, no si hablas de él. Si lo conoces en serio, Cristo cambia en serio. Te das cuenta con el correr de los 30, 40 años, no 30, 40 días. Claro, sí, 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 sí. Porque mientras te va cambiando va siendo la escuela que a veces te aprieta donde si no te aprieta no aprendes. Entonces, mis hijos fueron viendo el problema que teníamos con mi esposa. Tenían 9, 11 y 13 años y iban viendo la sopa que se comía en la casa y no se puede evitar. O sea, vos les podés mentir a los de afuera, para adentro, los trapos sucios los conocen los de adentro. Y vieron que había problema. Y si bien toda pareja mientras se va amalgamando tiene sus problemas porque ellas son diferentes a nosotros. Entonces, tienen otro pensamiento, otro olfato, otro criterio, otra... Traen seres humanos al mundo. Nosotros no. Aunque algunos se empujen para que sí. I'm sorry. Entonces, con el correr de los años, mis hijos que venían a cantar conmigo, un día me dijeron, no queremos salir más a cantar conmigo. Pasó el tiempo y toda... Yo nunca lo forcé. Y bueno, no sienten, no vengan, está bien, entiendo perfectamente y ya empezaron a entrar en otra etapa de la vida donde buscaban otra cosa. Y pasó el tiempo y vi a Carolina, Nicolás y a Julián crecer. Tuvimos discusiones con uno, se fue de mi casa porque yo le dije, acá mando yo, no mando agua. Yo soy responsable tuyo. Hasta los 18 años yo soy responsable. Y no te faltó nada. Y cuando digo nada, no te falta esto que te estoy diciendo ahora. Acá yo doy la última palabra. Vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo. Pero la última decisión la tomo yo porque yo soy responsable de todos ustedes delante de Dios. Yo ya lo entendí. Y hubo bronca y dijo, si no te gusta me voy. Y digo, ¿cuándo? ¿Ahora? Y se fue. Sí. Ok. A los 20 días volvió y me dijo, me equivoqué papá. Llorando me abarazó y me dijo, ¿puedo volver? Le dije, es tu casa. El día que te vayas no patees la puerta. Déjame que te bendiga porque a partir de ese momento vos vas a ser el malo de la película. Entonces, este hoy tiene dos hijos con 17 años, 15 años y a veces hablamos de todo eso. Me dice, ¿te acordás? ¿te acordás, cabezón? Hoy, con los años que uno tiene, mira para atrás y te vas a dar cuenta de lo que significa que la familia, los hijos de la familia vean el testimonio que funcionó, que sanó. Si vos tenés un pueblo que no tiene personas que trabajan de esa manera, el pueblo no tiene dónde aprender. Claro. No tiene dónde aprender, no aprende. entonces se queda neófito y una persona así es más fácil manejarla porque no no tiene desarrollado la materia gris. Tal cual. Pero es que eso es muy interesante lo que estás diciendo porque yo me pongo a pensar en el momento en el cual vos te encontrás con Cristo o Cristo te encuentra y vos te avivás de que él... Dijo el chavo. Pero que vos tenías mucho como en la balanza por perder. Obviamente. Capaz hoy en día yo trabajo mucho en la congregación y hablo con mucha gente y a veces gente que no tiene mucho por perder por así decirlo y duda. Sí. ¿Por qué? Porque uno puede ver como cuando dicen las escrituras que el evangelio es un tesoro escondido en un campo y vos tenés que venderlo todo y ese todo te duele porque es tú todo capaz no es el todo de otra persona. En tu contexto estando de gira en Europa en un éxito impresionante todo lo que han pasado con tus primeras canciones ¿qué fue lo que viste en Cristo que vos fuiste capaz de decir yo estoy dispuesto a perderlo todo por esto? Bueno, a veces cuando yo decidí largar todo secularmente empezó por la compañía Amy Capital donde yo le dije al presidente de la compañía en pleno éxito de Rabito vendiendo discos porque era furor de hecho ese furor fue el que me llevó a mí a grabar gratis a Inglaterra el presidente de la compañía London el dueño de la London Sir Edward Lewis se enteró que este muchacho en Argentina y en toda Latinoamérica vendía muchísimos millones de discos entonces me invitó a grabar allá todo gratis con la gente mía y fuimos allá yo tuve que decir al presidente de la compañía me voy me dice ¿a dónde te vas? ¿te vas de vacaciones? me digo no, me voy no grabamos más ¿cómo que no grabas más? me digo sí creo que vi adiós ¿eh? ¿qué te pasa? venía a mi oficina y me llevó a la oficina y me dice a ver cerra la puerta ¿qué me estás hablando? digo creo que vi a Dios y me dice ¿cómo que viste a Dios? digo sí el papá de uno de mis músicos tenía cáncer le oraron en el nombre de Jesús lo ungieron con aceite y a los 45 días la misma clínica que lo desahuchó a morir en 30 días lo vio salir por sus propias piernas y dijeron ahí va Lázaro y no tiene más cáncer y yo dije si eso es Dios yo quiero eso para mí y largo todo uno toma decisiones en la vida ¿no es cierto? este tu papá a veces te dice porque en muchos hogares que le pasa por estas circunstancias dice no, no no te casés con esa persona no te casés con esto no, yo sé lo que quiero y quiero esto y entonces si no te gusta me voy me den chau uno toma decisiones y depende de las decisiones que tomás es el precio que vas a pagar tal cual y yo entiendo que a veces cuando uno es joven muchas decisiones se toman en la etapa de cuando te comes los mocos y a veces no es solamente los chiquititos yo tengo otra gente grande haciendo eso yo tengo que tomar una decisión hace muchos años y me fue bien me fue bien porque comprobé que Dios existe para la persona que quiere que exista y no es una convicción mental no es un convencimiento autoconvencimiento es darle la posibilidad de que Dios se muestre que sí existe y tenés que abrir tu mente tu corazón tu criterio para darle la cabida de que si es algo espiritual que existe que se te muestre a mi se me mostró yo dije creo que hice una buena decisión en mi vida mi hogar no se rompió mi casa no se rompió hoy sigo casado con mi esposa hace 52 años la llamo para para verla ella tiene 72 años yo tengo 75 veo como pasaron los años veo en las arrugas en las pantallas está muy bien físicamente vi que festejaste los 75 años tirándote de una montaña sí lo viste ojalá llegue a los 75 así vos hacerme caso nena tomá vitamina hacerme la dieta yo tomo mucha vitamina trato de hacer ejercicio pero yo sé que todo eso es un complemento de la esencia de que Dios quiere algo conmigo todavía si no ya me hubiese llamado obvio tal cual entonces yo veo a mi esposa con el correr del tiempo y a solas salgo a veces afuera de mi casa y digo señor gracias gracias porque todo esto y empiezo a mirar la casa la heladera la ropa el carro los hijos los nietos el yerno mis nueras dónde están qué están haciendo lo que las llamadas de teléfono para puedes venir a hacer un concierto acá yo tengo que volver ahora me voy a Miami después me voy a North Carolina y tengo que ir a tres lugares mientras hago los programas de televisión de hablo o me callo en Rabito TV Oficial y yo digo señor gracias porque yo me cumplí muchos años y si me guardas así como como me estás guardando sé que sos vos tal cual y la gente no lo va a entender y no me importa no no tal cual no importa al ser una decisión personal el hecho de seguir a Cristo es personal y cuando es personal está dentro de esta máquina no entiende la gente lo que pasa porque no conocen lo que pasa dentro de uno uno sale a predicar el evangelio uno sale a hablar de las cosas al señor y el que tiene oído para oír oye y el que no tiene ganas de oír no oye y yo le dije aquella vez al presidente de la compañía me voy y me dice ¿de dónde te vale? me voy a no grabo más ¿por qué no vas a grabar más? si sos el vendedor número uno de la compañía te estás haciendo millonario ¿cómo que no vas a grabar más? no creo que encontré algo mejor creo que encontré al señor entonces eso vale más que esto que estoy haciendo ¿y qué pasó por tu cabeza cuando a mí me interesa yo soy músico y ¿qué pasó por tu cabeza cuando de repente pasaste de ahí de esa conversación con esa gente en ese estudio cuando tuviste que pasar a la industria cristiana porque tuviste que fabricar una puerta por ejemplo por así decirlo yo a veces hablo con mi papá hablé mucho tiempo con Ulises y ellos me contaban no fue increíble porque hubo que hubo que romper paredes hubo que o crear un nuevo pero vos fuiste antes y y fue me imagino lo difícil que hoy en día me siguen preguntando si yo creo que el rock es de Dios o no es de Dios quiero preguntarte qué fue lo que te pasó a vos porque pasa de una industria tan comercializada a algo que ni siquiera estaba creada vos sabés cuando nosotros venimos con un pueblo de Dios que todavía recién se estaba armando mejor dicho cuando yo vengo a los caminos del señor no estaba armado un año y medio después se armó claro entonces pensamos estudiar teología pastoral con mi esposa y íbamos a la iglesia en bicicleta con los chicos yo llevaba dos en la bicicleta ella llevaba uno y íbamos y estudiábamos y volvíamos entonces hacíamos la vida aquella que me dijo te quiero mucho porque no te aguanto más y me empezó a querer otra vez me aguanto más y hoy en día hablamos de eso yo me di cuenta de la importancia de no mentirse a uno mismo y no prestarle atención a lo que opinan los demás para que uno tenga una decisión y pasó el tiempo miro para atrás de mi vida y yo no me equivoqué no me equivoqué y mucha gente me dice que bien que está así que tomas y vitaminas y esto y aquello y lo otro y yo sí tomo vitaminas y esto pero eso es un complemento de la esencia la esencia es que Dios me quiere haciendo esto cuando nosotros empezamos el cambio fue muy fuerte porque fuimos los primeros y Dios pateó el hormiguero con nosotros cuando vos pateas el hormiguero casi siempre toda la pierna se te va a llenar de hormigas y te van a picar porque le estás tirando abajo a la casa bueno eso pasó con Rabuito y Pueblo de Dios algunas personas dijeron se metió satán en la iglesia ignorancia cuando uno no está crecido espiritualmente solo habla si las cosas espirituales se disiernen espiritualmente tendrías que estar crecido en la fe para entender lo que estaba pasando y que no era satán era Dios que mandó una renovación en esta era yo vi cuando tu papá era joven y todavía no habían empezado yo ya estaba empezando porque por eso tengo 1500 años entonces estamos empezando con Pueblo de Dios y salpicamos un montón de jóvenes que después trajeron eso trajeron a tu papá hoy te trajeron a vos mañana van seque cuando vos empezás casi sos pionero cuando sos pionero la gente no te entiende ni te combate tal cual cuando te combaten es cuando te das cuenta de que la gente necesita saber lo que vos sabés pero no lo saben entonces fue duro pero entendí que Dios me dijo aguantátela aguantátela yo estoy con vos yo estoy con ustedes aguantenla que vengan pero es necesario nos criticaron pero hasta a rabiar hubo una época en mi vida que tuve mucha bronca porque había un montón de mediocres hablando y opinando sobre lo que no sabían una vez me encontré con una persona que le dije ¿por qué habla mal de nosotros? estábamos tocando no sé si decirlo para mí decirlo pero pero este estábamos con una en una reunión donde había dos mil doscientos cristianos con un montón de pastores me enteré que uno era lo que estaba hablando muy mal de nosotros y no nos conocía entonces me ha pasado ¿sí? ups ¿a vos también? es loco todavía yo pensé que solamente en mi iglesia era ese problema pero yo entiendo lo entiendo lo que pasa es que lo tomo bajo el punto de vista de funny de divertido pero es doloroso porque en el momento es muy triste estábamos tocando en el colegio War ah mirá y vino y vino un millonero americano y después que terminamos de tocar una de las canciones después tocamos otra vino y me dijo Rabito y me dio la mano dame la mano me dice siga adelante y me puso cien dólares en la mano por favor siga adelante Dios está con ustedes pero son nuevos siga adelante en el ratito me enteré de que había ahí estaba la persona que estaba hablando mal de nosotros entonces le dije al negro allende el bajista del grupo le digo negro terminé de cantar vos la canción ¿dónde vas? largué la guitarra en medio de la canción le dije tengo que hablar con alguien y entonces me fui corriendo hasta allá y él ya se iba con su hijo ¿no? ah te vio bajar y disparó no sé no sé si disparó o ya era el tiempo de que se iba una cuestión es que cuando se iba caminando le dije y cuando se dio vuelta me vio la cara le digo hola yo soy Rabito solo vine a discúlpeme que lo moleste pero vine a preguntarle ¿por qué habla mal de nosotros si no nos conoce? usted sabe que somos cinco familias que trabajamos todo el tiempo que estamos estudiando en FLET Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos con Juan José Mejías y Tomás Guselli usted sabe que a veces si no salen a comer esto no si no salen a trabajar no comen ¿por qué habla mal de nosotros si no nos conoce? bueno que son músicas muy nuevas y yo entiendo pero una cosa que sea nueva y otra cosa que sea satánica en ese momento vino el hijito chiquito y le agarró el pantalón y le dijo papi me compras un cassette de Rabito y Pueblo de Dios le digo de esto le hablaba hay gente joven que necesita identificarse como cristiano en esta era me miró me miró al hijo sacó el dinero dijo sí yo creo que encontramos un montón de altibajos que lo entiendo que es normal le pasó a Esteban se lo llevaron por otro lado a piedrazos una de las personas de la Biblia para los que están escuchando el programa interesante leer lo que está escrito porque entonces uno empieza a dar un sentido diferente a lo que significa predicar la fe predicar a Cristo no a la religión sino a la relación con Dios es muy diferente porque tu casa cambia tus principios cambian tus hijos se copian te copian te están viendo tiene otra alternativa de cómo elegir dentro de una sociedad tan podrida como la que tenemos ahora qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene a mí me pasó eso yo aguanté los primeros palos Dios me dio el aguante a veces la pasé muy mal con mucha bronca pero me la aguanté pasó hoy son 40 años estoy en la fe miro para atrás y digo gracias porque cuando llegó el momento de la prueba no la pasé solo de alguna u otra manera una vez le dije al señor yo estaba arreglando un calefón después que me convertí a Cristo dejé toda la vida y me gusta mucho yo soy una persona de muchos trabajos manuales yo soy el handyman de la familia yo arreglo todo papá me podré venir a ayudar ahí estoy yo siempre soy el papá sí entonces este MacGyver de la familia el MacGyver acá es MacGyver acá es MacGyver entonces este estaba arreglando el calefón a uno de la familia de mi esposa mientras ella se reía ahí atrás a mí me iban a pagar como qué sé yo hoy por hoy tal vez dos mil pesos para arreglar el calefón porque no tenían agua mientras ellos se reían ahí yo arreglaba el calefón lo soldaba y hacía todo lo que tenía que hacer decía señor esto fue conocerte es la confusión es la cosa que es el trato de Dios dije señor si no me si no me si no me hablás padre estoy confundido y si no te veo me voy hasta me di el atrevimiento de desafiarlo cosa estúpida que el ser humano cree que tiene la capacidad para desafiarlo ¿no? ¿sabes que yo te te escuché decir y con esto quiero cerrar la charla porque estás grabando videos y un montón de cosas no importa te escuché decir que una vez la gente venía y te hablaba de la música y vos le decías bueno pero estás entendiendo el mensaje de la música no, sí, sí pero qué bueno la música la guitarra la voz esto, lo otro y vos hablabas de la importancia del mensaje sobre la música ¿no? sobre como si fuera el esqueleto el espíritu de lo que hay y me gustaría que vos siendo un pionero siendo una persona que dejó tanto para la música argentina en Latinoamérica en todo lo que es el habla hispana pero en Argentina en particular hoy en día Argentina tiene una escena muy plantada por cosas que vos plantaste ¿no? y capaz nosotros otros regaron y otros estamos cosechando hoy en día y yo personalmente te lo agradezco porque yo muchas cosas las estoy cosechando yo que muchas lágrimas tuyas yo las estoy cosechando con gozo probable así me pasó con otra con el Cristo conmigo y mi pregunta final es ¿qué consejo vos le das a los músicos que están empezando que están viviendo en esta etapa? o sea ¿cómo no no poner la música por encima del mensaje? y seguir siendo profesionales seguir siendo excelentes ¿no? la música la música no salva a nadie muchachos la música no salva a nadie solo el Cristo salva entonces hace música trata de hacerlo con excelencia entender respetar a la gente que conoce más que vos y está metiendo la pata y otro viene y te dice así no te conviene hacerlo de esta manera en lugar de saltar simplemente escuchar y analizarlo porque a lo mejor te va a ayudar en tener una mejor producción pero la música no salva a nadie uno utiliza la música el invento de él que también nos inventó a nosotros uno utiliza la música para pasarla bien para disfrutarla algunos para hacer travesuras otros para hacer mugres yo una vez me hicieron un reportaje ¿qué opina de la música? le digo mira yo a veces creo que si la música tuviera vida porque vos dijiste el rock es de satánico o no es de dios o no y yo llegué a esta conclusión y creo que esto es lo que tendría que tener todo músico en la mente ¿no? creo y dije mira yo creo que si la música tuviera vida y fuera una persona creo que nos miraría a todos y nos diría ¿y por qué me echan la culpa a mí? de todo claro ¿por qué me echan la culpa a mí? si el que me inventó me inventó para alabarlo a él y satán me robó me prostituyó me hizo un montón de cosas y como yo estoy así yo soy eso soy yo la música entonces yo no tengo la culpa que me usen mal cuando yo fui criada creada para alabar a Dios Dios me hizo para que lo alabe a él es raro no hablar esto en el año 2024 pero entenderlo bien yo no tengo la culpa muchachos que tiene la culpa es el que me usa y según para lo que me usa hay canciones que hablan de mí alabando a Dios hay canciones que me usan a mí para hablar de porno hay canciones de mí que utilizan para hacer droga hay canciones de mí que utilizan para hacer un montón de cosas traviesas no me echen la culpa a mí la culpa la tiene el que me usa a mí para tal propósito si yo tendría que decirle algo a los músicos y sobre todo a los que están en la casa porque la Biblia dice primero los de la casa tengan cuidado porque acá no hay artistas nunca los hubo Dios no tiene artistas Dios no tiene gente que tiene oído para oírlo o no si no te gusta te equivocaste el lugar la realidad es esa no sé cuántos te hablaron de lo que significa música en la casa del Señor me fui a Inglaterra hace unos años atrás y pasé por la iglesia de Charles Spurgeon entonces los alemanes cuando invadieron Inglaterra tiraron abajo con bombas toda la iglesia pero la fachada de la iglesia quedó intacta entonces fui a ver quién es la persona que yo leo y vi por adentro todo y me di cuenta de lo que significa ser fiel me encontré con una iglesia de mil personas en el centro de Londres eso es como cien mil personas en una iglesia en cualquier parte del mundo cien mil por cada culto porque una sociedad que tuvo los predicadores que tuvo y ahora a una iglesia tiene 37 personas entonces cuando te encontrás con todo esto decís mucho cuidado porque viene la confusión cuando se acelera el pensamiento y pensás que sos la mamá de Tarzán no Tarzán no tenía mamá cuando uno está en la fe y sobre todo maneja un instrumento tiene que tener en cuenta que uno no es el que maneja la situación la maneja él la música no salga él sí y si sos músico hacelá bien y si no vas a tomarte el tiempo para ensayar para luego alabarlo larga el instrumento estás ocupando un lugar que no te corresponde aunque te guste aunque sea tú una emoción para flaco esto no es así y si yo fuera tu pastor te digo con todo el amor del mundo ven y sentate y entendé esto porque vos estás tocando algo que tiene este grado de importancia esto cumple esta función no es si te lavaste los dientes te peinaste bien y veniste con una ropa nueva para ver cuánto éxito tiene la canción de la adoración del día de hoy no es así nene pero yo no soy tu pastor pero si yo fuera tu pastor te educaría para que entiendas para beneficio tuyo de lo que significa tocar un instrumento para Dios para que el pueblo se alimente eso es lo que yo le diría a la gente tremendo Rabito gracias por tu tiempo antes te quiero regalar una remera de la corriente mirá nacido del espíritu para que lo puedas llevar a tus tierras en Estados Unidos y te regalamos mirá de Peniel te mandan dos libros uno de Juan Carlos Ortiz que tocayo claro tocayo tuyo y son libros que a mí me gustan me gustan mucho y el diseño eterno de Dios de Jorge Emitean es un estudio de Fecho que está buenísimo a vos que te gusta estudiar las escrituras así a fondo así que bueno estos dos regalos para que puedas leer en el viaje por lo menos en el avión gracias así que a vos por tu tiempo por todo lo que nos dejas así que un gustazo un honor gracias a vos por el tiempo y este me tengo que ir te voy a hacer un video yo quiero que sepas que vine a Argentina con las ganas de ayudar de sumar no vino el artista vino tu hermano no vino el artista vino el ministro no vino el artista vino el siervo ora por mí cuando puedas eso es que de corazón que Dios bendiga este país porque puedo repetir lo que hablaba al principio nosotros no somos lo que se muestra al mundo nosotros somos otra cosa muchísimo mejor vénganse a Rabito TV Oficial en YouTube y encuéntrense con una creo muy buena sorpresa ahí hay dos dos programas hablo o me callo y padres presentes hablo o me callo habla de todo padres presentes hace hincapié de que tus hijos son tuyos no son ni del estado ni de la escuela son tuyos y tener la responsabilidad hasta los 18 años cumplila y se dé bendición a tus hijos para que el día de mañana te pueda morir tranquilo Dios te bendiga un abrazo gigante